Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Policías capturaron a Pumari sin mostrarle una orden de aprehensión, revela un informe. Según un informe oficial, los policías ni siquiera conocían a la persona que estaban arrestando y declararon que confirmaron su identidad a través de su licencia de conducir. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La defensa de Marco Antonio Pumari, ex líder cívico potosino detenido por la quema del Tribunal Electoral de Potosí, continúa en la búsqueda de devolverle la libertad en vías judiciales. La anterior semana fue negada una acción de libertad, pero ahora los abogados del expresidente de Comsipo irán a una audiencia de apelación. En la nueva comparecencia ante la justicia, los defensores de Pumari prueben presentar el informe de una acción directa de un teniente de la policía y de un sargento que arrestaron al exdirigente cívico sin una orden de aprehensión. El abogado Jorge Valda afirmó que se trata de una prueba que su cliente fue secuestrado en Potosí. En fecha 9 de diciembre de 2021, a horas 22 aproximadamente, realizando patrullaje preventivo por zonas comerciales e inmediaciones de la avenida Murillo, esquina Constancio, Vigil, zona Plan 40, lugar donde se observó al señor Marco Pumari. Teniendo conocimiento de la existencia de la orden de aprehensión para el mismo, se ofreció, procedió con el arresto dando parte a la superioridad, versa el reporte oficial revelado por Valda. Según el informe, los policías ni siquiera conocían a la persona que estaban arrestando y declararon que confirmaron su identidad a través de su licencia de conducir. Se lo trasladó al municipio de Betanzos, dando a conocer por medio de la superioridad al fiscal Odalis Sensano. Finaliza el documento. Con este reporte, Valda considera que la detención de Pumari fue completamente legal y cuestionó el gobierno de mentira al señalar que se ejecutó una orden de aprehensión en contra del exlíder cívico. Un día después de la captura de Pumari, María Isabel Cusi, esposa del expresidente de Comsipo, denunció que no conocían ninguna citación ni contaban con información sobre el proceso. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también. Gracias por estar acá. Noticias al día. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Héctor? Muy buenos días. Evidentemente las temperaturas de cierta forma van mejorando también en nuestra ciudad. Y bueno, tú ya lo decías, se van perdiendo las oportunidades, llamémoslo así, para que Pumari se pueda defender en libertad. El tema de esta acción de libertad que ayer la doctora Roxana Choques era bien clara y decía no se ha vulnerado ningún derecho. Su aprehensión no ha sido ilegítima y todo en marco a lo que significa nuestra constitución y de acuerdo a procedimientos penales. ¿Qué queda ahora? El doctor Rafael Montoya está a la espera porque este día jueves, vale decir, mañana Héctor se cumple el plazo para que se fije hora y fecha para este tema de su apelación que se ha planteado en plena audiencia de medidas cautelares. Luego de aquello, ¿qué es lo que va a pasar con Marco Antonio Pumari si es que la apelación no se da? Se dicen y ya la oposición en este caso ha manifestado que se va a mandar algunas cartas y se va a denunciar organismos internacionales. Una casación, se habla por ahí, que se podría tratar en lo que significa un tribunal, en el Tribunal Supremo de Justicia, vale decir, en la ciudad de Sucre. Estas son las últimas informaciones, la esposa de Pumari muy preocupada y definitivamente en el cabildo también se ha hablado ayer respecto a estos temas. Las posibilidades se van acortando para Marco Antonio Pumari en relación a un tema netamente jurídico, Héctor. Sin embargo, la ciudad de Potosí existe total calma, sin embargo, existe vigilia constante, ya lo decía, en las casas de estos cívicos que están en la clandestinidad y también una vigilia constante en lo que significa el Comité Cívico Potosivista. Es importante lo que tú dices porque en medio de esta reunión que se sostuvo ayer, una de las conclusiones era inclusive acudir a la Corte Penal Internacional por el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí, es una instancia última y creo que es la última carta que se la van a jugar tanto el abogado Valda como el doctor Montoya y también los diputados, senadores de la oposición que van a apoyar a este tema. Entonces, falta saber el día viernes qué es lo que se resuelve en una apelación, si es que Pumari se va a defender en libertad o se va a continuar con estas medidas cautelares en una detención preventiva de seis meses en un cien. Te sigo preguntando porque la gente quiere saber, yo también se la había consultado a la señora Roxana, la dirigente de Concipo, ¿qué pasa ahora con quienes estaban dirigiendo? Concipo no aparece, ¿no? Definitivamente se borraron del mapa. Sí, evidentemente están en la clandestinidad, sin embargo, ayer la doctora Roxana Choque decía, los mandamientos de aprehensión siguen, siguen en vigencia y la policía y la fiscalía aún continúa con la búsqueda. Vale decir que la justicia no ha bajado los brazos, Héctor, y evidentemente eso se hace notar porque estas tres personas que están en la clandestinidad, Ramiro Zubia, Juan Carlos Manuel, pues no dan ni vísperas de dónde están. Tampoco la familia, te diré. Ayer ninguna de las familias ha estado en este cabildo que se ha desarrollado aquí en la ciudad de Pico, sí. Bueno, falta saber qué es lo que vaya a pasar más adelante y los días van pasando y seguramente las semanas van a ir pasando hasta que den con el paradero de estos dos líderes cívicos. Como siempre, Concipo en el informe, muchísimas gracias, Cristian. Para cerrar este contacto, muéstranos, como siempre te pido, un paneo, por favor, de lo que está sucediendo en estos momentos en Potosí y este clima que creo que está muchísimo mejor que ayer. Sí, ahora sí se nos ve nuestro cerro, ¿te das cuenta? Y esto es algo bonito porque cuando llega la gente, desde la parte baja de la ciudad, definitivamente ve nuestro majestuoso cerro rico de Potosí. Las temperaturas van mejorando y esto ojalá Dios mediante mejore también para el departamento porque ha habido mucho desastre en estos últimos días. Cristian, aquí hay unos pedidos, a ver si nos mandan tahuatahuas, dicen por aquí. Te voy a mandar las tallas, que en estas épocas también es muy espectacular, de verdad, es un helado exquisito, exquisito que en estas épocas lo tenemos bastante. ¿Es, perdón, un helado? Eso sí, las tallas. A ver si hacemos algún reporte especial de esto, que es muy exquisito un helado en este frío, es para chuparse los dedos. Mira, yo no conocía de eso, por si acaso aquí dicen, somos 15. Yo mando 20 para todos. Gracias, Cristian, un abrazo para ti, de verdad. Saludos a todos en tu casa. Bueno, seguimos avanzando el Consejo 7 con 10 minutos. Gracias, Cristian. Compañera, compañero, estoy haciendo este mensaje de entrevista al público en general, compañero. Atención, por favor, compañero, en este momento nos estamos encontrando una situación difícil contra los ases, compañero. Contra los más denominados camas, compañero. Sí quiero que todos vayan a las armas, compañero. Y que me cuiden, solo eso, compañero. Cuéntenos, cuéntenos, señal. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.